A su corta edad, Julián Gutiérrez Haida ha comenzado a destacar en lo que es la disciplina del judo en nuestro país. En este 2017 he tenido dos competencias a nivel nacional y de las cuales ha destacado y es precisamente el mismo veracruzano quien habla sobre estos dos logros. Pues este 2017 ha sido un buen año, participé en la Olimpiada Nacional, la cual la gané y en Monterrey también quedé en primer lugar. Pues es una gran experiencia y siento que si hice algo bien lo tengo que volver a intentar o incluso mejorar. Gutiérrez Haida deja en claro que en la categoría de los 90 kilogramos es difícil sobresalir porque por enfrente tiene a competidores de gran talla, aunque a sabiendas de que ha logrado precisamente dos títulos a nivel nacional, se considera ya por encima y es el mismo el rival a vencer. Pues un participante que siempre me ha costado es Erasmo, que es de Hidalgo y Pablo, que es de la UNAMP. Yo supongo que sí, ahorita no he perdido en ningún torneo importante. Hay competencias todavía por delante en este año, antes de que comience el 2018. De ello nos habla precisamente el judoca veracruzano. Y ahorita se acerca un torneo que es en Chihuahua y espero tener buenos resultados. Pues sí, va a haber un torneo en Guadalajara, realmente no sé en qué fecha es. Me gustaría participar en los Juegos Juveniles que se celebran en Argentina. Pues sería primero que nada ir a ese mundial que se va a celebrar en Argentina, me gustaría mucho, sería una gran experiencia. Y por supuesto que para el 2018 es dentro de los objetivos seguir destacando dentro de lo que es esta disciplina del judo. Donde tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse en Buenos Aires, Argentina. Desde el Centro de Raqueta en Boca del Río, México, soy Octavio Rivas. Deporte en nuestro mundo.